Se acerca el Día Internacional de la Mujer Conductora. Vení conmigo, te voy a contar la historia de Cecilia Martínez, la presidenta de Taxi Rosas en Salta. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás Cecilia? Bueno, contanos un poquito acerca de esta historia, ¿cómo comienza Taxi Rosas Salta? Bueno, es una agrupación donde somos todas conductoras mujeres y brindamos el servicio exclusivo a mujeres, adultos mayores y niños. Transportamos a los colegios, a los adultos mayores. Siempre nos llaman para llevarlos al banco, a las instituciones médicas. Bueno, básicamente nuestro trabajo, nuestro servicio va dirigido hacia ellos. ¿Y cuál es la historia de Cecilia Martínez? ¿Cómo arrancó este emprendimiento y también esta motivación para llevar adelante esta organización? Bueno, lo que me mueve a formar esta asociación es el hecho de que aquí en Salta, más específicamente en el norte, el rubro, nuestro rubro está muy descuidado o no se gestionan beneficios para las compañeras, en especial, la mayoría somos únicos a sostener familia, así que, bueno, es lo que me mueve a formar esta asociación y, bueno, buscar beneficios para aceptar. Y vamos más para la parte de Cecilia, de tu vida cotidiana, contanos un poquito dónde vivís, cómo está conformada tu familia y qué pensaron cuando les dijiste voy a ser taxista. Bueno, soy madre de ocho hijos y siempre me gustó conducir, amo conducir. Y, bueno, cuando tuve la oportunidad de subirme a un taxi, no quise bajarme más. Me fascina, me gusta mucho llevar a los pasajeros, brindar este servicio, ¿sí? Y, en especial, bueno, cuando nos visitan en la ciudad, mostrarles esta bella ciudad que tenemos, los extranjeros, los turistas se quedan maravillados, la verdad. Y, bueno, y eso es lo que a mí me fascina y lo disfruto un montón. ¿Cómo lo tomó tu familia? ¿Cómo recibe esto de que su mamá es taxista? Y, bueno, en realidad siempre fui su chofer, ¿no? Porque llevarlos a la escuela, para todos lados. Entonces, como que lo tomaron, lo tomaron muy bien. Mis hijas están muy contentas. Al ver que, bueno, llevamos a cabo este proyecto, lo pusimos en práctica y, bueno, estamos logrando muchas cosas para el sector. Bueno, algunos dicen que es mucho más cómodo viajar con una mujer taxista, sobre todo otras mujeres, porque hay primero una empatía y después se sienten más seguros. ¿Vos sentís que les transmiten eso a ustedes? Así es, totalmente. De hecho, cuando suben, nos lo hacen saber, ¿no? Nos los comentan, se alegran, se ponen muy contentas, ¿verdad? Y hasta cuando una mujer se sube, llegamos a llevarle a todas las familias, porque nos llaman para transportar a los chicos, para el padre y la madre, que son mayores. Y, bueno, y así este servicio, la verdad que se volvió indispensable para ellas. Nos buscan mucho. Así es que, bueno, en eso estamos trabajando, de ampliar la flota, ¿sí? Convocando a las mujeres que se animan, que ya son conductoras y que se animan a cruzar, a trabajar, a ser taxistas también, ¿no? Es remiseras. ¿Cuántas mujeres forman parte de Taxi Rosas? Bueno, somos 22, pero va sumando el número. En estos años tenemos muchas compañeras remiseras también que se sumaron a la actividad, pero vamos por más, ¿no? La verdad que queremos tener nuestros taxis plateados, porque las pasajeras cada vez que suben nos los hacen saber, ¿no? Quieren reconocerlo a la distancia, al móvil. Así es que, bueno, estamos trabajando duro en eso. Y, bueno, las chicas, como te digo, hoy en día se suman cada vez más. ¿Cómo está el trabajo? ¿Se recauda? ¿Sirve para llevar el sostén a la casa? ¿Ustedes cómo hacen? Porque sabemos que varias de las taxistas que forman parte de esta agrupación son mamás solteras. Así es. Bueno, está dura la situación, está difícil, pero, bueno, hay que estar, ¿no? Hay que ser constante y no bajar los brazos, porque en algún momento todo esto va a mejorar en general. ¿Cuántas horas trabajas por día? 12 horas. Y, bueno, tenemos compañeras que trabajan un poquito más, porque, bueno, la situación a veces no nos permite llegar a nuestro objetivo, ¿no? Entonces hay que quedarse unas horitas más y, bueno. Pero siempre con esas ganas y esa fortaleza que tenemos que tener para llevar el pan el día a día a nuestras casas. Por último, también te pediría que les dejes un mensaje a esas mujeres que por ahí están buscando algún tipo de trabajo. ¿Esta sería una buena opción para ellas? La verdad que sí. Yo lo que les diría, bueno, es que se animen a conducir. Tenemos en la asociación, les cuento una experiencia, ¿no? De mujeres que estaban en otro rubro, ¿sí? Y se volcaron porque su sueño, a ver, se volcaron a manejar, por ejemplo, un camión. Era su sueño manejar un camión. Tenemos chicas de vaquero, en particular, me acuerdo de su historia. Hice lo imposible para llegar. Y hoy en día está conduciendo un camión de una empresa de combustible. Que, bueno, la verdad que uno la ve en la ruta, que comparten los videos en esos supercamiones. Y, bueno, así como ellas, muchas que en un principio ni siquiera conducían, pero es hasta que se deciden. Toman esa decisión. Y, bueno, y le meten para adelante. Y hoy están donde están, ¿no? Son las que van a estar reconocidas en este evento. Además, también nosotras recorremos junto a Reinas al Volante, todos los municipios y alrededor de Salta. Y vamos, se van sumando chicas que quieren conducir un taxi o un remis. Que quieren subirse a trabajar en esta actividad, ¿no? Y, bueno, les acercamos nosotros cuando vamos a dar esos cursos, esas charlas, esa posibilidad. No hay límite de edad. No hay límite de edad. Simplemente tienes que tener las manos.